Yo estaba con el gobierno de Arrastúa, donde el concesionario era Venturino y bueno, Miguel Morali era el responsable, siempre se manejaba con respeto y bueno, teníamos que hacer malabares para poderle pagar las facturas, era la concesión y bueno, era un tema a resolver, que eso fue lo que motivó que cuando asumió Barrachia y se venció la concesión, se decidió la estatización, por llamarla alguna forma, del servicio, que era mala palabra en aquella época, Claro, contramano de lo que era la ola nacional. Así es, a contramano de lo que era la ola nacional, pero bueno, los resultados están a la vista, estuvieron a la vista y la gente los pudo apreciar. ¿Alguna anécdota que recuerde? Hay una que tiene, la verdad que la recordaré siempre, la gente del servicio del Centro Polivalente de Arte hizo unas esculturas con material reciclado, los alumnos en turno nocturno, no sé en qué horario, y bueno, se nota que a la noche decidieron colocar esas esculturas con material reciclado en la esquina de Villegas y 9 de Julio. A las 6 de la mañana pasa Morali y vio eso y no interpretó que era una escultura y tiró todo al diablo y bueno, se armó un lío bastante regular, era un trabajo que los artistas le habían dado su significado, pero para él era alguien que había puesto chatarra en una esquina y por lo tanto tiró todo, bueno, hubo que salir a resolver la cuestión, pero bueno, eso sucedió, eso es una anécdota que quedó realmente en el recuerdo y que lo pinta de cuerpo entero.